Se va a empezar de manera gradual hasta llegar con el paso de los años, al tener ese recurso pleno, ya no descuidarlo. Por ejemplo, si dan 7600, para el año que viene tiene que dar otra cantidad más, más, este, tener, manteniendo ese primer monto. El tercer año tienen que mantener el monto del primero, del segundo, más el del tercer hasta llegar al total, que nos garantice que los jóvenes tengan educación gratuita y obligatoria. Algo muy importante respecto a la autonomía universitaria, que también está en la Constitución.